Muy buenas a todos, aquí estamos, un nuevo capítulo de Last of Us, parte 2, y llegamos al número 20, madre mía, 20 episodios ya, con nuestra amiga Abby ahora, y ya estamos en la isla de los seferitas, o Scars, como lo llaman los lobos, seferitas o serapitas, no sé, algo así. Y nada, bueno, ya hemos hecho una primera introducción a la isla, que no hemos sido cómodo, evidentemente, imaginamos, no somos muy bien recibidos, pero bueno. Vamos allá. Y ahora. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Vale. Pues... Ah, vale, hostia, qué bueno. Ala, es verdad, esto estaba en Seattle, ¿no? Esta, esta... Esta estructura, tío, qué grande. Venga. A ver cómo lo hacemos esto. Qué diversión. Aquí, sumo, que me ven, ¿no? Hay tantos lobos. Cuidado, son muchísimos. ¿Cómo lo hemos permitido? Ahora no importa. Precáraos. Se viene. Vale. Cuidado. silencio aquí al primero primero que duerme bien, pues aquí hay bastante cosita la voy a pillar ligeras, también para cortarme el pelo si me apetece y ahora cuidado porque viene alguien aquí a viene un amigo madre mía lo que hay aquí nos asustamos de sombras ningún lobo podría haber llegado tan lejos si te equivocas que ella nos proteja vamos de la torre lleno, está lleno y sería lo suyo sería que no nos vean puedo, no puedo moverme bueno, 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 bueno no se ni si voy bien sabes, me gustaría llegar sin que me vieran, pero va a ser jodido dónde está la... yo no lo veo, el... es que estos van juntos, cuando se giren paso no no, no el problema es este, tío, aquí lo voy a pillar ahí, antes de que este gire espérate no ha visto nada, no ha visto nada no me ha pillado de milagro vale, ahora cuando ya gire para allí, me voy para allí vale porque ahí en teoría ya no hay nadie pero está él vale cuidado madre mía, la que hay aquí liada, tío el problema es que no es por aquí, no, el camino ya me gustaría a mí que fuera por aquí pero no por aquí no es hubiera estado bien no, espérate, no voy mal, creo a ver, ella va por aquí como ya, pero lo he hecho mal ¿ves? hemos hecho muy bien puta madre, tío qué guapo me acuerdo que cuando jugué por esta zona en su momento la lié pardísima por aquí no habrá nada aquí lo que entiendo que no habrá son cajas fuertes porque claro genial esto es como realmente mola cuando consigues pasar así sin liarla demasiado y que no te vean y tal está guay a ver qué podríamos hacer detectar enemigos a mayor distancia con el modo escucha qué más fabrica más dagas lo tienes más rápidos este es interesante tío porque está mucho si no cuando te has de curar rápido va muy bien esto venga pues ya no tengo suficiente para hacer nada más vale ya que bien mal rollo ya hemos llegado ya mira tío no me había dado cuenta que están las ovejas venga ala tío he cargado la madre se ha cargado la madre tío gracias a dios esto lo ha hecho ella estaba intentando hablar con ella quería hacerla entrar en razón pero ella no ella no paraba de gritar entonces empezó a perseguirme intenté hacerla parar solo quería quitarme la de encima venga venga y se dio con la mesa escucha solo te estabas defendiendo no has hecho nada mal todo irá bien te lo prometo anda que no pues vaya quiero irme hostia la que has liado hijo te voy a haber quedado nos quedamos en Seattle y no hubieran pasado luego llega la Eli lo hablamos tranquilamente desde que mate a Owen podría haber cambiado mucho la historia pero no teníamos que liar bueno y ahora escúchame una cosa pero a ver vale ya ha pasado lo que ha pasado pero por qué no vamos por aquí por donde hemos venido y nos vamos otra vez ¿no? para que se van por ahí bueno lo único bueno de esta isla es que no hay muertos infectados lo mejor de esta isla no ruides de lucha por ahí los oigo por todas partes hay muchas lanchas en el refugio en eso estaba pensando atravesemos la ciudad evitemos las carreteras y el refugio aún falta es la mejor opción si vemos como hasta ahora voy detrás venga venga segundo mira mira que de verdad estos chicos van van demasiado rápido pierden cosas hombre mira lo que hay aquí hay más flechas realmente se llenan las flechas si tienes más te quedas con más está muy bien eso a ver por aquí que tal normal pobre mamá creía con todo su corazón lo sé y por qué tenía que pasarle esto la fe no nos vuelve inmortales hay pérdida en cada rincón ella nos guía a ver mira estos edificios si que son uuuh es en esta calle venga vamos joder madre mía se va a liar voy tranquilos no me pongas prisa manía vamos dejamos atrás a muchísima gente no podemos ayudarla lo sé no te separas vale voy hay que salir de la calle han ejecutado que bien como me gustan las zonas inundadas torre de radio la antigua torre de radio que debe ser la torre grande venga que fabricamos va no no voy a hacer más de estas haré de las de fuego que hacen mucho daño tío voy a esperar a tener todo el material para hacerlas a ver si me gustan mucho más un momento amigos voy bien vale bien voy voy hacen pasión bien vale genial cambiamos genial como sin darte cuenta te van haciendo que pases por sitios para que te cargues de cositas cuando se viene lo bueno hostia 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 te van hostia 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 que faltaba Ostras 1 2 No me voy a mover No! Pero que coño? Toma Agua Joder Ay Lev Pobre tío Ostia Ya no Ya no Ya no Escucha Habrá que luchar para salir de esta Necesito que nos lleves hasta las lanchas Nadie nos va a detener Vale 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 Sígueme Joder Ostia tío que que Lo bueno de esto De este juego tío Es que en un momento Te despides de personajes tío Ya tengo lo que necesito Y les vas cogiendo cariño O bueno cariño pero No sé no? Que es como muy bestia Que de golpe están y de golpe no Como... Es que es muy bestia Muy bestia Vale Como le ha pasado antes también con Manny Cuando Tommy le pega el tiro Pero como ha pasado con Joel Esto ya ni te cuento Pero... ¿Dónde hay que irse eh? Ah vale por aquí Ya lo veo A ver que puedo hacer Más dagas El impulso dura más tiempo Venga Venga Por aquí Buah Aquí se va a liar también ¿No? Pero... Joder a este cabrón Pero... No le doy Increíble Hay que detenerlo Hay que detenerlo ¡Ahí delante! Venga Venga Más Por ahí hay más eh Es que no me han dado tiempo A reaccionar tío Buah Que hay uno Que hay otro tío Vale vale Cuidado ahí eh Cuidado ahí eh Cuidado ahí eh ¿Alguien los ha visto? Venga tíos ¿A dónde han ido? Ninguna incidencia Dale Que hay dos No hay dos Puede que los ha... Los co... ¡No! ¡No! ¡No lo vio! ¿Qué pasa, perda? 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 ¿Que pasa, perda? ¿Necesitamos la石a? Lo bueno es que le están dando también ahí. Vale, vale. Claro. A ver, vamos a curarnos. Bien. Vamos por ellos! ¡Caizan! ¡Caizan! Ya puedo correr. Vale, vale. Genial. Claro. La veo. Vale. ¡Hay que matarlos! Siento amigo. Estamos en medio de una guerra civil aquí. Bien. Nada. Nada. Lo tengo. Bien. Bien. Quién queda por aquí? A ver. ¡Vamos! 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 Mierda Estamos jodidos, eh Joder Va, va, va Este tío no muere, eh Joder ¡Hala! ¡Oh, me ha dado! ¡Oh, me ha dado! No, 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 no No, no, no No, no, no. Venga. ¿Una y otra ahí? Joder. La madre que me parió. No veas. Como nos lo han puesto, ¿eh? De jodido. No, no, no. Hola. Venga, va. Recuperarse. Hostia, el caballo. Que se lleva uno ahí. Javi, tengo una idea. Sí, pues espérate, hijo. Porque... Vale, tengo tres botiquines. Un poco de suerte. Un poco de suerte, encuentro algo para probarme un poco. Mira aquí. Venga, ¿por dónde vamos, tío? ¿Por dónde vamos, tío? ¿Aquí? Ah, el caballo. Vámonos. Oh, qué va. Y pillé, hijos de puta. Y pillé, hijos de puta. Indícame el camino. Ahí delante. Vamos. Alerta. Traizona. ¡Vámonos. ¡No! 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 ¡Traizona! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! ¡El refugio! ¿A dónde debemos ir? No, no lo sé. Las lanchas están ahí. ¡Joder! Nada nos detendrá. Nada nos detendrá. ¡Espera! ¿Nada nos detendrá? ¡Abi! ¡Joder! ¡Budíos, miserables! ¡Abajate de nosotros! ¡Agárrate a través! ¡Abajate de nosotros! ¡Vamos! ¡No he dado ninguna, creo! ¡Uuuh! ¡La madre que me parió! ¡Joder! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡Tenemos que seguir! ¡Me cago! ¡Justo ahí! ¡Los muelles! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay que salir de aquí! ¡Venga, Clem! ¡Venga, Alep! ¡Vamos! ¡Abi, por aquí! ¡Pero cuidado, hombre! ¡Lleno de locos esto! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ay dios que cabrones, claro, ahí me dan no, 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 no te doy cabrona no, 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 no venga estoy sembrado estamos haciendo muy bien este trozo hostia ¿dónde están, tío? mira te veo los muelles están tras la colina nos has traído a los lobos cuidado, eh, con estos vale, vale vale la que tengo aquí liada, tío la que tengo aquí liada, tío joder ah, coño por lo bien que iba yo uy, no lo he visto no lo he visto, tío bueno bien un poco de munición no me va mal, eh vale vale, vámonos, Abby no se puede pasar arriba joder, lo que hay aquí madre mía hay que salir de aquí hay que salir de aquí deprisa hay que ir rápido, eh vale, por aquí vale no venga, 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 venga venga, Lev vamos, Lev ahí va la hostia joder pero no pongas la mano en el fuego, hija ay, Dios lo que hay aquí no, este no adiós, mochila a puños eres una puta desgracia guau cuidado con este maldita sea esta chaval ostia Se lo va a cabrear, ¿eh? ¡Uy, Dios! ¡Qué asco! ¡Ya, ya! ¡Muere, tío! ¡Sí, no! ¡Oh! ¡Buah! ¡Dónde voy! ¡Vámonle! ¡Oh, Dios mío! ¿No? ¿Tampoco? No estamos a... ¿No te ha parecido poco? ¡Poder! ¡Guapo el tío, eh! ¡Ah, guapo, guapo! ¡Bueno! ¡No te lo más! ¡Se me cansa el dedo, tío! ¡Se me cansaba el dedo ya! ¡Oh! ¡Una cita íntima! ¡Venga, va! ¡Joder, el amigo! ¡Oye, lo hemos hecho muy bien, eh! ¡Ni nos ha dado, tío! ¡Qué guay! ¡Busquemos uno! ¡Pues no tengo! ¡Ya no tengo la mochila, tío! ¡O sea, todo lo que he hecho para nada, ¿no? ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Cala, que se muera, tío! ¡Qué tensión, joder! Madre mía, la ciudad en llamas, tío, ¡buah! ¡Pobre LED, tío! ¡Qué locura de sitio, eh! ¡Un infierno! ¡Pobre LED, tío! ¡Pobre LED, tío! Sin duda la ruta de AVI es la más bestia, tío. El problema es ahora cuando llega otra vez al acuario, la que se va a encontrar puede ser de épica. Puede ser épica. ¡Anda va, tío! Sí, pero no tiene llaves, ¿no, ella? Se ha perdido todo, pero las llaves no. Bueno, ya tenemos algo. Claro, no tengo ni linterna ni nada. Ay, Dios. Ahí es el momento. Oh, oh. Ponte detrás. No, tranquilo, si ya no... Ya no... Ya llegamos tarde. Y es donde operaron, ¿no? A la hermana. Te puedes creer que ella ha pasado por aquí 300 veces. Y nunca me acuerdo. Ahí es. Por aquí nada. Por si acaso, ¿sabes? No, no, ya sé de qué es aquí. Donde te vas a encontrar el percal. Mira, mira. Olreo de sangre. Buah. Adiós, Pedrín. Bueno, amiga, esto un poco lo has creado tú también. No. El mapa. Es el mapa, es el mapa. ¿Abi? ¿Abi? Uy. Uy, ahora. ¿Abi? Hotel. Nora. Claro, aquí ve todos los puntos que han seguido, ¿no? Uy, 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 uy. Se va a liar parda. Mira quién hay. Uy, uy. Madre mía, qué momento. Primero veamos cómo entrar. Poca mierda llevamos encima. O sea que aquí solo hay pistolita, ¿no? Y poco más. Buah. Bueno, sí. Pues también son tontos de dejar las luces encendidas, ¿eh? Vale, mira, ahí es por donde se estaba el tema de la radio. Vale. La escalera. ¿Listo? Por aquí entramos donde está la radio. Vale. Muy bien. No hagas ruido. ¿Qué coño está pasando por ahí? Ah, amigo. ¿Ves las fotos de todos? Claro. Claro. Vamos a ver, a ver, a ver. Cuidado. No te alejes. Por aquí, ¿no? No, no, era por aquí. Por aquí. Estarán en el teatro. Esto ya es cinemática, creo. Claro. Es justo cuando le dispara en la cara a Jesse. Que le había encontrado un collar. Ay, Tommy. He dicho que te alejes. Cometes un grave error. No te des la vuelta. Sigue apuntándole. Ahora al suelo. ¿Me matarás como una cobarde? Y aquí es justo el cambio. Manos arriba o me lo cargo también. No lo hagas, Eli. Vete de aquí. Levanta. Ya. Vete de una vez. Cierra la boca. Muy bien. Para. Para. Momentazo, eh. Tira tu arma. Tira tu arma. Joder. No. No. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo por salvarme. No hay cura por mi culpa. Es a mí. ¿A quién buscas? Oh. Suéltalo. Eran mis amigos. Os dejamos vivir. Y lo arruinasteis. ¡Espera! Que lo dejes a ver. Bien, Tommy. ¡Tommy! Venga. Hola. Pues está bien. Está bien a Tommy a tomar por culo, tío. Quedad aquí. Y no dejes que se escape. No corras, joder. Bueno. Cuidado con la Ellie, eh. ¿Qué? No me cre on spirit. ¡Suscríbete! ¡Mavi! ¡Oye! ¿Qué tenía que hacer? 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 ¿Qué? 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 ¿Ya está? ¿Cómo me da con saco la tía? ¿Qué? 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 Se acabó? Joder, me ha puesto difícil, ¿qué? 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 después de este combate, después de esta guerra civil que ha estallado ahí en la isla de los Scars ha sido muy movido el vídeo de hoy y nada, nos vemos en el próximo a ver qué pasa ahora, será el final ¿no? ya veremos, adiós